Los centros de vacunación militares también realizan pruebas contra el COVID. Alfredo Mendoza nos informa. En los últimos días, nos hemos dado cuenta que la demanda de personas que requieren una prueba rápida para determinar si tienen o no COVID-19 ha aumentado. Hemos estado en distintos laboratorios móviles, en clínicas periféricas. Hay varias personas que siguen asistiendo para poder realizarse un hisopado. Queremos dar a conocer ahora que también, aparte de los laboratorios móviles y los centros de bienestar respiratorio, algunos centros de salud del área metropolitana están ofreciendo este servicio de hisopado. Me he trasladado al área de salud Guatemala Central para conocer cuáles son estos centros de salud y en qué horario están atendiendo a las personas. Les voy a mencionar los centros de salud con los que contamos. Está el centro de salud en la ventana zona 7, está el centro de salud de la colonia Centroamérica, también de la zona 7, el centro de salud de la zona 3, el centro de salud de la zona 5. Para las embarazadas tenemos la maternidad zona 13 y tenemos el centro de salud Santa Elena de la zona 18. Estos funcionan en un horario de 8 a 14 horas. Muy bien. Existen otros centros de salud que no ofrecen el servicio de hisopados porque tienen un laboratorio móvil en cercanías o bien un centro de bienestar respiratorio. Correcto. En este caso sería el centro de salud de la zona 11, el centro de salud de la zona 6 y el centro de salud de la Justo Rufino Barrios. Ellos refieren a sus pacientes al centro de bienestar respiratorio más cercano a su localidad. En el campo Marte y Mariscal Zavala contamos con puestos de atención COVID. Estos funcionan de 8 a 8, o sea, de 8 a la mañana a 8 de la noche. Y además ampliamos el horario en el puesto de vacunación de la Plaza de la Constitución de la zona 1 que ahora está funcionando de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Muy bien. Es decir, las personas pueden llegar en este caso al puesto ubicado en Mariscal Zavala y el puesto ubicado en Campo Marte ya no solo a vacunarse, sino las personas que tienen la sospecha de haber contraído el COVID-19. Así es. Si van a vacunarse, pues también o antes de la vacunación pueden pasar a realizarse su prueba de COVID.